Saludos, buenas noches a Jen el Estudio y a los amigos televidentes que nos sintonizan. Nuevamente, exfuncionario de la pasada gestión gubernamental. Están bajo la lupa de las autoridades, esta vez por estar involucrados en una red de narcotráfico y lavado de activos. Depende de un proceso matriz que se originó por aquí. Una de las implicadas, Gladys Sofías Cona de la Cruz, quien fuera diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en el año 2006-2010 y luego viceministra de Trabajo, figura en el expediente. Este caso también involucra a Juan Isidro de la Rosa, exdirector de Migración en Santiago, durante los gobiernos del PLD. Esta operación se mantiene bajo estricta vigilancia, a tal punto que no se puede revelar el por qué el caso se llama Operación FM. Ese es un código que los investigadores hemos utilizado y que por el momento no pudiéramos explicarlo públicamente porque tendríamos que revelar un detalle del caso que en este momento no podemos revelar. Los demás implicados en el caso son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Rolando Miguel Reyes Javier, Dina Madison Noguera Polanco y Ranluís Mejías Cona. Efectivamente, en las próximas horas estaremos solicitando medidas de coerción en contra de siete personas que eran parte de la gente. Esto se encamina dentro de una amplia visión que tiene la gestión de la señora procuradora Miriam Germán Brito en contra del crimen organizado. Aunque a los implicados se les conocerá medida de coerción en Santo Domingo Oeste, permanecen apresados en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde más temprano abogados y familiares vinieron a visitarlos. Es simplemente la mención de que lo someten por lavado de activos, le hicieron un allanamiento, han incautado un dinero y ellos dicen que proviene del narcotráfico. Pero Juan Gabriel se reconoce que es un empresario de Santiago, de muchos años, y que su dinero proviene de operaciones lícitas. Durante los allanamientos, 10 en total, los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares, 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche. Luego de su apresamiento, los siete implicados en el caso Operación FM fueron interrogados por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y posteriormente trasladados a este Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Desde aquí, desde Ciudad Nueva, es todo lo que tengo yo. Retorno contigo al estudio. ¡Gracias por ver el video!